El pitazo de Ángel Braco ya movió Central Córdoba, ya tocó de Bruno para Lazo, Lazo tiene que encararlo, Peralta ganó el Polaco, la lleva Rutil y la tira contra la mitad de la cancha, devuelve Viña con golpe de cabeza, a correr ahora el jugador Villagra, la tira adelante, corre Fabelo, Fabelo la tira al medio, busca de Bruno, cometía falta, ese quien Lazo, en perjuicio de Peralta será tiro libre para Platense, primeros 20 segundos de partido. Mal saliendo Platense, de Bruno la mete en el área, a correr Villagra con Adrián González, gana bien el nuestro, Adrián la termina tirando afuera, lateral para Central Córdoba que arrancó con todo, a llevárselo por delante a Platense, hay que estar atento en la salida, lateral que tiene que hacer Villagra, se le muestra a de Bruno, más adentro todavía está Lazo, la pide Lazo, le dice dámela, Villagra no le hace caso, juega por bajo, ahora sí para de Bruno, de Bruno tiene que arreglársela con dos hombres de Platense, uno es Rutili, le termina quitando la pelota a Ceruti, toca atrás, buena jugada en ataque, ahí la lleva Villagra, le dio gol, gol de Central Córdoba, Moloni, gol de Central Córdoba, Matías Moloni lo hizo, dos minutos 45 de partido, se lo había dicho que Central Córdoba salió con todo, Platense tiene muchos problemas en el arranque a la hora de salir, gana el charrúa en el amanecer del partido, esos goles que se convierten desde el vestuario, Central Córdoba a uno, Platense cero, vamos Calamar, a despertarse Platense. Del vestuario Platense arranca este partido perdiendo uno a cero, se había ido en ataque Central Córdoba desde el comienzo del partido, manejaron muy bien la pelota por los dos costados, vino un centro hacia atrás y la apertura del marcador para el equipo Rosarino. Pasa Vergara de largo, le va a dar Adrián, centro de González con pierna derecha, se va abriendo mucho, demasiado para mi gusto, Matos igual la baja, le vuelve a quedar a Farina, la tiró al medio, es gol de Godoy, tapó el arquero, no vale, no vale, no vale, posición adelantada de Godoy, quedó mano a mano con el arquero, le guisa a Mon, tuvo el empate, Platense estaba adelantado Godoy. Godoy estaba adelantado Ale, pero que mal definió, que mal definió ante la salida de toda la defensa de Central Córdoba, que lo deja en posición adelantada, el arquero se quedó parado y él la hizo rebotar contra el arquero, contra el uno de Central Córdoba. Canta la gente, canta la monada, es la visitante en el camino Sosa, insisto con esto, el trapo que dice la hinchada más fiel, lo tuvieron que bajar, porque si no la gente no ve el partido, completa la tribuna visitante aquí en el Estadio Central Córdoba, y le digo más, nos quedó chica. Va para Matos, la aguantó bien, ganó la marca, Olivera se la saca del buche, Rutil y gol, 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 le platense Rutil y Rutil y Rutil y la agarró en la media luna, solita estaba la pelota sin destinatario, Guido la justició con pierna derecha, la puso abajo, ahí donde duerme la zaraña, vio, se acuerda que decían los viejos relatores a la ratonera, ahí la puso Rutil y abajo contra un caño, Platense empata merecidamente el partido, Saavedra es una fiesta, Rosario es una fiesta, copamos la tribuna, delira la gente calamar, Salta, grita por Platense, que ahora empata uno a uno, y la tarde Rosarina se va tiñendo de marrón. Justicia era el marcador, Platense había arrancado casi del vestuario perdiendo, fue mejorando con el correr de los minutos, lo habíamos dicho, los últimos 10 habían sido de Platense con varias intenciones por izquierda, con Olivares, con Matiuso, con una muy buena de Pepe, no distinto en esta Rutil y Rutil y la agarró con derecha, le dio duro al arco, la metió junto a un palo, quedó el número uno central de Córdoba parado en el medio del arco, Platense está uno a uno ahora y es justicia. Sí, perdón chicos, lo viví muy cerca de la popular de Platense, obviamente estamos en la zona ahí de baja con las cámaras, la verdad que impresionante ver la gente de Platense como lo gritó, bueno, miren como tengo la garganta, me pude descargar alguna vez en una cancha visitante. Dale Leguizamón, le dice Ángel, saca Leguizamón, Braco asesonar su silbato, señala la mitad de la cancha y dice que a Can Rosario no se juega más al fútbol, hasta dentro de 15 minutos están igualando. Central Córdoba y Platense, uno a uno, buen resumen, buen balance del calamar en esta primera mitad, Rodo. Seguro, lo decía asistantes, Platense, me gustó esta versión de Platense, me gustó de los 15 en adelante, empezó a manejar la pelota, empezó a tranquilizarse en el partido, con la desventaja de haber ido 1 a 0 abajo casi desde los vestuarios. Lo supo trabajar, lo llevó adelante, convirtió el primer gol, el empate de Rutil y de ahí en adelante tuvo algunas chances más como para desnivelar. El empate por ahora está bien. El Braco va a dar la orden y el segundo tiempo en marcha, igual a Platense y Central Córdoba uno a uno. verlo de enganche, va para Godoy, está el segundo, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! ¡Gol! ¡Gol del calamar! ¡Gol! ¡Gol del marrón de Platense! ¡Gol de Godoy! ¡Llegó por el segundo palo Godoy! ¡Se la cruzó a la guisamón! ¡Entró Mancita esa pelota! ¡Despacito! ¡Suavemente! ¡Como en cámara lenta! ¡Gana Platense! ¡2 a 1! ¡Lo vino a gritar Godoy de cara a la tribuna! ¡Es que cuando Platense sale! ¡Cuando Platense necesita de su gente! ¡La más fiel responde! ¡El negro cielo se convierte cada vez más en marrón aquí en Rosario! ¡Gana Platense! ¡2 a 1! ¡Mira a todos desde lo alto de la tabla! ¡Delira Saavedra! ¡Delira Rosario! ¡Delira todo el país donde haya una camiseta del marrón! ¡Qué decirle señores! Godoy definió Bárbaro, entró al área ¡La puso por abajo! ¡Era arquero al segundo palo! ¡Se abrazaban entre Vergara y Olivares cuando robaron esa pelota en el medio! ¡De ahí partió el estiletazo! ¡Picó Godoy! ¡Ganó en profundidad! ¡Le ganó los dos marcadores de Central Córdoba! ¡Condo ingresó al área! ¡Con derecha tocó! ¡Platense está 2 a 1 arriba! ¡Y le devolvió con la misma moneda del primer tiempo a Central Córdoba! ¡El centro viene desde Bruno al segundo palo! ¡La baja Álvarez! ¡Ale Agustín! ¡Y en dos tiempos Pérez! ¡Al piso el arquero de Platense se queda con el balón! ¡Salida para el Calamar desde el fondo! ¡Saca Farina la tira larga! ¡Va para Matos! ¡Qué bien que la aguantó! ¡Vino para Rodrigo Acosta! ¡Esa pelota nunca se fue! ¡Ama va a huir por afuera y fue por adentro! ¡No se termina de ir ese balón! ¡Sigue Acosta! ¡Acosta juega para Rutil! ¡Pisa la pelota que bien que la hizo! ¡Devolvió para Acosta! ¡Me ha gustado muchísimo Rutil! ¡Oye! Acosta me parece que se hizo un lío! ¡La limpia para Matiuso! ¡Matiuso encara hacia adentro! ¡Se la regala de Bruno! ¡Uy! ¡La contra que tiene Central Córdoba ahora! ¡Pepe falla! ¡Va de Bruno! ¡Tres contra tres! ¡Qué peligro esto! ¡Aparece Raimondas solo! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Saca! ¡Saca! ¡Quiroz! ¡La tira afuera! ¡Lateral! ¡Lateral para Central Córdoba, Rodo! ¿Qué le digo? ¿Qué hizo Matiuso? ¡Tenía que meterla profunda! ¡La tocó para el medio! ¡Se vinieron todos! ¡Todos los de Central Córdoba! ¡Dale Marrón! ¡Empieza a bajar de la tribuna del Calamar! ¡Va a ser triunfo de Platense! ¡Triunfo que no solo vale tres puntos! ¡Triunfo que vale oro! ¡Son 300 kilómetros de vuelta que van a ser impresionantes! ¡Se mueve toda la cabina, Ale! ¡Tremenda la gente de Platense! ¡No va nadie! ¡No va nadie! ¡50 minutos y esto se terminó! ¡Ganó el Marrón! ¡Ganó Platense! ¡Ganó el Calamar! ¡Triunfazo en Rosario! ¡2 a 1 contra un rival durísimo como es Central Córdoba! ¡Ha ganado Platense! ¡El delirio en la tribuna! ¡La gente está loca! ¡Estamos locos! ¡Esta locura se llama Platense! ¡Y viaja donde vayas! ¡Puntero del campeonato del Calamar! ¡Señores! ¡Trabajosa, peleada, sufrida como todo lo que hace Platense! ¡Cada año que pasa en esta vez Metropolitana! ¡Platense! ¡Este es el año! ¡No! ¡Vamos Calamares todavía! ¡Cómo no ilusionarse! ¡Si la moneda grita vamos a volver! ¡Cómo no pensar! ¡Cómo no proyectar! ¡Cómo no augurar! ¡Cómo no mirar a futuro! ¡Cómo no imaginarnos en la B Nacional el próximo año! Yo sé que falta mucho, yo sé que soy un iluso, yo sé que no me tengo que permitir estas cosas, pero Platense ha ganado en Rosario, como en las viejas épocas, tirando la casaca arriba de la mesa, con la gente acompañándolo, ha ganado el Calamar y es puntero del campeonato. ¡Esperamos por Atlanta la próxima semana! ¡Esperamos por Atlanta la próxima semana! ¡Solo agradecerle que nos siguen apoyando, que nos sentimos muy respaldados por ello! Bueno, hoy te noté muy metido en el partido, ordenando, metiendo, garra, juego. Creo que tuviste, calculo, el mejor partido si no es uno de los mejores de que estás en Platense. Sí, sí, me sentí bien. Creo que el equipo está bien, lo que hablamos con los chicos, cuando el equipo está bien individualmente se levanta el nivel. Estamos todos muy metidos, estamos todos con la causa y, bueno, lo bueno que se ganó, estamos sacando puntos y, bueno, ojalá que sea un envión para empezar a trepar. Quido, no puedo dejar de preguntarte, la gente, la gente que vino hoy a la banda, ¿cómo alentó, cómo estuvo encima de ustedes? Ah, muy bien, muy bien. Tiene que volver la gente visitante en el ascenso y, bueno, la gente de Platense, la verdad que apoyó y es muy lindo jugar con la gente cuando vas a visitante. Sí, sí, la verdad que la gente es muy buena, lo sentimos, así que esperemos que la gente se contagie y crean en el equipo que le quiere dar una alegría tanto a ellos como a nosotros mismos. Bueno, sos hombre de la casa, quiero una reflexión tuya, la gente que vino hoy apoyando al equipo, la cantidad, más de 2.500 personas. La verdad es impresionante y si hubiésemos jugado ayer a esta hora hubiesen venido 2.000 más porque mañana hay que laburar. Bueno, nada, sí, no, agradecer, agradecer. Esto fue impresionante, increíble y se los agradecemos porque también influye en la piel del jugador cuando tiene que salir a la cancha con 2.000 de visitante o salir a la cancha y darnos la mano entre nosotros. Me decía la gente de ellos que ningún equipo había traído la cantidad de gente que trajimos nosotros, pero más que la gente, la calidad de la gente. ¿Viste? Cómo se fue, cómo festejaron y eso nos tiene que dar mucho placer a toda nuestra institución. ¿Qué centro para todo el fútbol argentino que se pueden organizar partidos con visitantes sin incidentes, sin problema? Yo creo que planificando, planificando y conociendo dónde vos podés tener, viste, grietas, creo que hay que erradicar a los que no entienden que esto es una fiesta. Pedro, dos fechas puntero, ¿cuánto haces? Ah, una alegría. Vale, gracias. Queridos amigos, primero tenemos que pedirles disculpas por la garganta nada más. Platencia puntero, Platencia ganó un partidazo con su gente, con su sangre y volvió a la mística con la gente de testigo. Bueno, lo que pedíamos al principio del partido, que los jugadores reflejen en la cancha el entusiasmo, la algarabía, las ganas que tenía la hinchada de hacerse, de los 2.500 que vinieron hasta acá a Rosario, de hacerse este viaje para verlo y triunfar al calamar. Platencia dejó todo en la cancha, lo peleó, lo luchó y lo pudo ganar el partido. Esos partidos que vos decís cuando terminás un torneo, decís qué partido difícil ganamos en Rosario, este lo ganó hoy Platencia acá, en el Gabino Sosa. Un triunfo espectacular para seguir en la punta y para seguir creyendo en este Platencia. Párrafo aparte, obviamente, la fiesta calamar que se hizo acá en Rosario, un agradecimiento total a la gente que se portó muy bien, toda la gente que recibió al hincha calamar, a la prensa. Bueno, pueden volver los visitantes, a ver si alguien toma el ejemplo que se hace acá en Central Córdoba. Ganó Platencia, señores, no queremos hablar mucho porque hay muchísimo material, ya hubo muchísimo material y la salida de la gente de la cancha, la verdad que fue impresionante. Platencia es un grande, señores, ¿tienen alguna duda? Miren esto y nos vemos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene y gracias. Chau.